No llores más, morena Hay cosas que no valen la pena Dices que un hombre te ha tratado mal Y no podías abandonarlo Tenías miedo de que la soledad Entre a tu parto de nuevo y te haga llorar No llores más, morena Seca tus lágrimas, no sientas pena No llores más Morena Hay cosas que no valen la pena Decir que olvides que lo voy a cambiar Es imposible, no puedo cambiarlo Cuando el amor te ha hecho daño de verdad Solo me queda estar a tu lado Y decir no llores más Morena Seca tus lágrimas, no sientas pena No llores más Morena Hay cosas que no valen la pena Yo no sé cuándo pasará Yo no sé cuándo vayas a olvidar ese amor El dolor El dolor es un ciclo normal El dolor es un ciclo normal Abre tus alas y vuelve a volar No llores más Morena Seca tus lágrimas, no sientas pena No llores más Morena Morena Hay cosas que no valen la pena Ahora me pides que te lleve a pasear Pues soy tu amigo y debo hacer algo No me involucres No me involucres, yo no debo pecar Eres muy bella y me apoyo Es solo espiritual No llores más Morena Seca tus lágrimas, no sientas pena No llores más Morena Hay cosas que no valen la pena No llores más Morena Seca tus lágrimas, no sientas pena No llores más No llores más Morena 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 No 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 Tranquilita, tranquilo Vamos a caminar Vamos a caminar Morena ¡Gracias!